Dos sonetos a Guillomar, soneto primero de Antonio Machado. Perdón, madona del Pilar, si llego al parque nuestro amado Florentino, como una mata de serranos pliego, como una rosa de silvestre espiñón. ¿Qué otra flor para ti de tu poeta, si no es la flor de la melancolía? Aquí, sobre los huesos del planeta, pula el sol y él al viento, Diosa mía. ¿Con qué divino acento me llega mi rincón de sombra y frío tu nombre, al acercarme el tibio aliento de otoño, el hondo resonar del río? Adiós, cerrada mi ventana, siento junto a mí un corazón. Hoy es el mío.